Continuamos con performance tuning, donde lo que estábamos viendo era el tema de los índices, estábamos hablando de Poser SQL y los índices, entonces tendríamos varios tipos de índices, tipo Hash, GIST, Geometric Data and Full Text Search, entonces tenemos también SP, GIST, hay como varios tipos de índices, no vamos a entrar en ellos porque esto da para un curso y básicamente es la forma en la cual se crea esa estructura de datos que hemos dicho, es decir, se crea una estructura de datos a nivel de lo que es el índice, es una estructura de datos separada, hemos dicho, bueno pues hay diferentes tipos, puedo investigar un poco qué hace cada uno, pero por defecto va a ser BitTree, entonces claro, no es lo mismo almacenar los datos de un cliente que almacenar datos geométricos o cualquier otra información que a lo mejor pues interese que diga, oye pues vamos a utilizar otro tipo de índice, ¿no? ¿Y cómo se crean los índices? Pues sería con el comando que sería por ejemplo create index, entonces vale, el comando sería create index, entonces aquí pones el index name, te inventas un nombre obviamente, el nombre de la tabla, table name y aquí ya, pues aquí es donde especificas las columnas, por ejemplo, la columna 1, la columna 2, si quieres crear un índice de varias columnas, etc. Y eso hace pues que mejoren las consultas, los índices es lo que más permite optimizar las consultas, entonces este sería un punto bastante relevante, el tema de los índices, vale, a su vez también se pueden borrar, se puede hacer cualquier cosa con ellos, entonces claro, lo único que hay que tener en cuenta es que los índices permiten, permiten optimizar las consultas, consultas, pero tienen, tienen el coste adicional, que cada vez que se insertan datos, pues también se van a tener que insertar en el índice, vale, o sea, es decir, este tendrán que realizar más operaciones de escritura, para mantener el índice actualizado. Entonces claro, eso pues lleva un coste asociado, y por eso tampoco se puede crear índices así a libre albedrío, simplemente pues habría que tener en cuenta que tienen un coste extra que va a ser cuando haga superaciones de escritura, es decir, de insertar o actualizar o borrar. Vale, siguiente punto clave, el tema de los índices, sería cuando tenemos, por ejemplo, bueno, los índices parciales, vamos, estos índices, ¿cómo se sabe si están funcionando o no? Se sabe con Explain Analyze, en las consultas, vamos a ver cómo se están ejecutando. Bueno, con Explain Analyze podemos ver, lo están ejecutando. Bueno, pues con Explain Analyze podemos ver si el escaneo se ha hecho secuencialmente o se ha hecho mediante un índice, porque nos lo dice. Entonces así sabemos si un índice o no está siendo aplicado o no está siendo aplicado, que es lo interesante. Luego, otros puntos clave que podemos echar un vistazo. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, el punto, este era 5, voy a poner el punto 6, que sería, por ejemplo, el particionamiento de tablas. Entonces hay varios tipos de particionamiento, entre los que destaca, pues, por rango, por lista, ¿vale? y por hash. Entonces, ¿cómo funciona esto exactamente? Bueno, aquí tenemos una tabla muy grande, que sería la tabla payments, esta base de datos que tengo aquí de Pagila, que es una base de datos de prueba. Entonces tiene aquí una tabla que es payment. Entonces este payment tiene aquí una serie de particiones, como estamos viendo. Entonces la partición es, dentro de PostgreSQL, lo que se hace es que una tabla que es muy grande, que tenga a lo mejor millones de registros, se crean particiones de manera ordenada en base a algo. En base, por ejemplo, al mes, en base, o sea, al mes sería, pues, por ejemplo, un rango de datos, ¿no? De 1 de enero a 31 de enero de 2021, de 2 de, o sea, de 1 de febrero a 28 de febrero de 2021 y así, ¿no? Por rango, por fechas o por valores de lo que se quiera, pues se puede hacer por rango crear un particionamiento. ¿Qué es lo que permite esto? Pues que si tú estás filtrando, te haces una query de todos los pagos del mes actual, y dices, mira, es que el mes actual es tal fecha, entonces, si tú haces esa query filtrando por esa fecha, cuando se haga la consulta, se va a ir directamente a esa zona de la partición, o sea, se va a ir a esa partición en concreto, ¿no? Si tu tabla tiene 10 particiones, pues se va a ir a la partición que va justo contra ese mes o periodo en el que tú estás filtrando, lo cual se ahorra de tener que escanear todos los registros de las demás particiones. Eso proporciona una optimización brutal porque permite evitar tener que escanear millones de registros y se va directo al registro, o sea, lo que es la partición donde está el registro que tú quieres. Y claro, eso optimizaría mucho, ¿no? Lo único que hay que hacer las particiones. Las particiones también se hacen con los comandos que vienen en PostgreSQL y pues simplemente lo que se plantearía sería crear una partición que, ¿cómo sabemos si una tabla tiene una partición? Porque vemos aquí que tiene una P y vemos que aquí si despegamos, por ejemplo, esta no la tiene y si abrimos aquí no vemos lo de particiones. Entonces, no lo vemos por ningún lado. Entonces, hay varias medidas que es, por ejemplo, para crear particiones pues se hace, por ejemplo, un create table y se pone, pues, measur 21 o 11, lo que sea y se pone partition of y entonces si la tabla principal se llama measurment pues tú y dices, mira, esto sería una partición de esta otra y tienes que establecer si es por rango o por vista o cómo lo haces, ¿no? Que es for values from y aquí le pones la fecha. Por ejemplo, desde el año 2021 día 11 día 01 tú le pones este otro una fecha tope, esto sería por rango y le pones en noviembre hasta el día final, que acabe noviembre y dices, bueno, esto es el día 30 y con esto crearías una partición de una tabla y bueno, sería ejecutar pues diferentes tablas o de alguna manera pues ir creando esas particiones y entonces ya cada vez que se haga una consulta pues con explain analyze se va a ver que va a atacar directamente esa partición. Claro, hay que ver exactamente sobre qué o sea, cómo queremos que se haga el filtro, ¿no? Si queremos que se haga por fecha o queremos que se haga por algún campo en concreto que se haga por algo en especial. Claro, lo que pasa es que aquí pues cuando creamos la tabla hay que crearla, ¿vale? Hay que crear una tabla donde se ponga pues create table la tabla principal, ¿no? Que sería pues esta y en esa tabla cuando se le añaden todos los datos que se le den aquí de los datos habría que hacer un partition by range y ponerle aquí la columna donde está la fecha. ¿vale? La columna de la fecha porque así es como este sabe dónde tiene que aplicar esa partición que es sobre la columna fecha que se ha hecho aquí. Entonces esto sería para el tema de particiones. Tiene más casos como es el tipo lista o tipo bueno, los tres tipos que hemos explicado ahí que hemos comentado que había que serían por hash por lista o por rango. La más común por rango pero bueno, se puede aplicar también por lista o por hash. Esto sería particionamiento de tablas que esto lo que permitiría pues es limitar el número de registros a escanear cuando tenemos que hacer una consulta y es muy útil para optimizar. ¿vale? Más cosas que podamos llevar a cabo bueno, pues aparte de índices y todo esto que hemos comentado tenemos por ejemplo lo que sería el vacuum vamos a mirar por aquí los procesos de vacuum que básicamente ¿qué es lo que permite hacer esto? Bueno, pues cuando cuando se hacen borrados ¿vale? Cuando se hacen operaciones cuando se hacen operaciones de escritura ¿vale? Pues a lo mejor si tú mandas borrar algo pues no se borra exactamente sino que se marca como que ese registro se puede sobreescribir. Entonces digamos que a medida que se van realizando operaciones de escritura que se van realizando operaciones de escritura van quedando huecos ¿vale? en las tablas o es como cuando hablamos de Windows y la fragmentación que hay que desfragmentar el disco cada X tiempo porque se van registrando nueva información y tú cuando borras algo realmente no se borra ¿sí? Se marca para borrar o para sobreescribir pero no se hace el borrado como tal y entonces al final pues lleva o sea sí que los datos desaparecen pero a nivel interno pues esa celda o ese hueco será ocupada ¿no? eso a la larga pues deriva en lo que sería pues que todo vaya un poco más lento entonces lo que se lo que se aplica serían los procesos de vacuum donde básicamente pues lo que tenemos es lib rows tenemos las lib rows que serían filas con datos y las dead rows que serían filas que cuyos datos han sido marcados para ser sobrescritos filas cuyos datos han sido marcados para ser sobrescritos ¿vale? entonces lo que habría que plantear pues sería que esos huecos cada X tiempo se vayan limpiando entonces de esa manera va a quedar todo más compacto y evidentemente pues se va a poder escribir más rápido se va a poder leer consultar más rápido etcétera entonces para ello ¿qué es lo que se hace? bueno pues está por un lado el autovacune ¿vale? que es un proceso que se lanzaría automáticamente en Postgres ¿vale? se lanzaría automáticamente que es autovacune es que cuando se produzca alguna acción de masiva algún borrado o lo que sea pues al cabo de un minuto Postgres lanza un proceso de autovacune que se pone que ordena un poco todo eso pero lo que sería es que nosotros tendríamos que programar algún proceso de vacune que sea diario o semanal o cuando corresponda que lo que haga sea analizar un poco la tabla y optimizar ese proceso ¿no? entonces para ello está bueno hay varias maneras de hacerlo ¿no? que sería pues con vacune o con vacune full serían como dos dos comandos ¿no? por así decirlo entonces tenemos por un lado el propio vacune que se hace con vacune analyze ¿vale? y otro que sería pues vacune full que sería pues el que nos normalmente es el que más el que más optimización va a hacer ¿no? que es como que va a rehacer la tabla por así decirlo el problema es que pues suele tener el lock es decir el lock en bases de datos es que esa tabla está ocupada y no se puede hacer nada con ella entonces claro si tú tienes una aplicación real funcionando y tú haces un proceso de vacune que se ponga a optimizar la tabla pues la tabla queda bloqueada y no puede dar respuesta por lo tanto no se van a poder insertar datos y claro la aplicación que estemos utilizando pues habrá habrá problemas y habrá fallos ese sería un poco el posible problema que nos encontremos si hacemos el vacuum por eso lo normal es que los procesos de vacuum se haga pues en horario en unas horas que sepamos que no va a haber cierta actividad o que no va a haber problema que es cuando menos actividad haya en nuestra aplicación básicamente esta sería un poco la idea del vacuum pues bueno si que tiene se puede ejecutar los comandos desde la consola o se puede ejecutar desde desde el propio desde el propio SQL que sería poniéndolo así vacuum o sea normalmente lo ponemos en mayúsculas vacuum vale entonces aquí se podría poner el nombre de la tabla vale vacuum sí full o analyze el nombre de la tabla que en nuestro caso era employee bueno pues esto tiene sentido cuando cuando tenemos una tabla que tiene muchos registros vacuum analyze employee pues claro eso se haría normalmente igual pues estamos aquí pues hacer a lo mejor vacuum analyze y como se llama pues por ejemplo si estamos en la de demo que es la de arriba pues aquí tiene la de bookings voy a poner vacuum analyze flights entonces esto tardaría un poco y esto la optimizaría entonces hay comandos para ver si si bueno pues como como está en el propio postgreSQL.com se puede ver la configuración actual de lo que sería el vacuum entonces ¿qué es lo que se puede hacer también? bueno se puede ver más o menos pues con un comando que sería pues select hold from that user tables ¿vale? aquí se pueden ver ciertos datos como por ejemplo a ver aquí tenemos el esquema la tabla y aquí nos dice por ejemplo las tuplas ¿vale? que están leídas aquí te dice por ejemplo las filas las life rows y dead rows donde puedes ver si hay filas muertas por así decirlo entonces mira last vacuum te dice que esto se ha ejecutado pues ahora mismo que es el que he lanzado yo ahora ahí a mano pues aquí queda registrado entonces se puede ver mira analyze count pues cuando se le ha hecho un analyze ahora y el vacuum count pues a lo mejor si se le hace otro vacuum analyze flights ¿vale? y volvemos a ejecutar esta query pues miramos la tabla flights y aquí queda registrado como se ha hecho dos analyze dos vacuum analyze lo que hace normalmente es actualizar todas las estadísticas para que así el query planner de Postgres pues las tenga en cuenta a la hora de de calcular pues como tiene que hacer una consulta entonces claro conviene que el analyze lo hagamos cada poco tiempo porque refresca las estadísticas y ayuda a que el query planner pues esté actualizado es decir que se haga las planificaciones de consultas sobre los datos más frescos por así decirlo entonces con esto podemos ver si realmente pues hay hay por aquí vamos como es la situación con respecto al vacuum sobre una tabla y en base a eso pues decir si hacemos un vacuum full pero el vacuum full sería cuando planteamos hacerlo así vale este normalmente va a tardar más pero es el que realmente va a ser más efectivo este es el que normalmente pues sería más más efectivo entonces bueno aquí veríamos lo que pasa es que cuando se ve esto porque ahora mismo no se estaría viendo lo de tuplas tuplas que están muertas esto si hacemos una modificación masiva sobre la tabla flights veríamos como se incrementa este número y luego con el vacuum full baja y bueno se puede ver el tamaño de la tabla habría que analizar el tamaño de la tabla de memoria antes y después de hacer el vacuum y es donde se ve que realmente pues se va se va a optimizar pero bueno es meterse en más detalle a nivel de optimización de posse de SQL entonces me interesa dar un barrido a las diferentes formas que hay de optimizar y ya pues que cada uno decida sobre en cual quiere seguir investigando entonces más cosas que podríamos llevar a cabo bueno pues hemos visto ya el query planner el particionamiento lo hemos comentado el vacuum luego es cierto que hay otras herramientas que ya no serían más relacionadas con con el tema de performance tuning vale que serían pues otras herramientas que iremos viendo más adelante como puede ser pues los CTE como un table expressions las funciones ventana esto ya sería aparte entonces esto igual no lo voy a numerar aquí como los conceptos que se verán más adelante pues los con multiple expressions a lo mejor también las funciones ventana lo que serían las vistas vistas y vistas materializadas saber un poco más conceptos que se emplean bastante en PostgreSQL y que permitirían pues hacer un buen uso de las diferentes tablas bases de datos etc y luego esto es un poco más en el lado de PostgreSQL es decir cómo optimizamos a nivel de PostgreSQL que vemos aquí pues que hay diferentes maneras si exploramos nos vamos a explorar en cada una de ellas pues nos llevaría bastante trabajo pero lograremos ir optimizando poco a poco la base de datos y luego a nivel de Debernate sí que hay ciertas estrategias o elementos que podemos llevar a cabo vale pues como puede ser configurar ciertas digamos propiedades de Debernate como a lo mejor por ejemplo el Fetch Size o el Plan Cache Max Size o sea hay diferentes digamos que hay diferentes propiedades que permiten de alguna manera configurar cómo se recuera la información entonces qué es lo que se puede hacer si se quiere saber cuál es la vamos a poner a nivel de Debernate cuál es la principal mejora que se puede llevar a cabo pues utilizar DTEOS para las consultas utilizar DTEOS entonces podemos hacer una ligera prueba lo que pasa que bueno necesitaremos tener ahí bastantes datos pero bueno se puede generar llevar a cabo pues por ejemplo un análisis en el cual pues desde aquí digamos queremos ver lo que tarda por ejemplo hacer una consulta ¿vale? con un DTEO y lo que tarda en hacer una consulta con entidades normales pues aquí tenemos por ejemplo esto es una consulta con entidades normales pero supongamos que queremos hacer una consulta con DTEOS entonces imaginemos que nos creamos aquí un DTEO y vamos a crear y vamos a crear aquí a lo mejor pues un paquete DTEO para tenerlo ahí todo ordenado y entonces movemos el EMPLOYEE DTEO para allí bueno ya lo tenemos aquí ¿no? entonces el EMPLOYEE DTEO vamos a decir que tiene por ejemplo private long id y que tiene private string y mail solo esos dos campos no tiene nada más por ejemplo vamos a hacerles un constructor vacío constructor con parámetros con todos los parámetros y luego los métodos GETELY SETER GENERATE GETELY SETER vale ya tenemos y bueno si es que agregar un DTEO entonces esto sería un DTEO entonces si quisieramos hacer un FIND ALL DTEOS por ejemplo FIND ALL DTEO aquí habría que poner DTEO para que devuelva un objeto DTEO en vez de una entidad y como podemos hacer eso bueno pues desde aquí se puede dar a implementar métodos y entonces desde aquí lo que plantaríamos sería bueno pues como hacemos para que se recupere un DTEO vale pues entonces habría que plantear hacer una query vale que vamos a hacer pues por ejemplo SESSIM nosotros lo habíamos hecho a ver quédate query nosotros lo habíamos hecho con una query nativa lo que era el DTEO se puede se puede hacer pero hay otra manera también o sea SELECT Y aquí especificar el paquete la clase DTEO con EXAMPLE SPRINGBOOT IBERNATE DTEO punto EMPLOYEE DTEO vale y aquí le podemos pasar los datos de es decir esto recibe tres parámetros que es el ID bueno perdón dos el ID y el IMAIL bueno pues aquí podemos decir que esto viene que es la entidad y así de esa manera le puedo poner aquí el ID coma E punto y el IMAIL así entonces ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? bueno pues estaría recuperando un DTEO que se va a crear a partir de de lo que sería la esta recuperación entonces vamos a esto crearía una query que nosotros simplemente pues la le haríamos un list y recuperaremos los objetos ¿no? haremos un punto list list y con esto recuperaríamos los EMPLOYEE DTEO list EMPLOYEE DTEO EMPLOYEE DTEO igual a que lo vemos así y esto es lo que ejecutaríamos lo que pasa que voy a medir el tiempo bueno esto es lo que habría que devolver nosotros aquí ya debíamos RETURN EMPLOYEE la idea sería comparar estos dos métodos pero bueno también para ello la idea sería introducir introducir datos ¿no? o sea que hubiera pues por ejemplo muchos registros esa sería un poco también la idea entonces ¿cómo hacemos para medir el tiempo entre uno y otro? hombre pues la idea sería también sacar esto aquí a un list de EMPLOYEE aquí ponemos EMPLOYEE y aquí hacemos RETURN de EMPLOYEE ¿y cómo se mide el tiempo? cuando se hace una consulta pues se puede hacer un System .CurrentMilis entonces esto nos daría aquí un tiempo le llamamos LOG Start y aquí pues hagamos un NO Stop o End como podamos llamarlo también que sea System Time .CurrentMilis entonces ahora sacamos el total o sea que con un South pues imprimimos el total hacemos TotalTime TiempoTotal de lo que sería el método FindAll pues esto ha consumido aquí lo ponemos sería el final menos el principio entonces claro si yo tengo el tiempo ahora y el resto el tiempo que tomé antes pues me sale la diferencia y es el tiempo que ha tardado esto sería en milisegundos vale a ver qué error da por aquí no pero yo creo que está bien vale no sé por qué sale aquí este rojo bueno ahora lo miraremos entonces con esto sacaríamos el tiempo total vale y este mismo enfoque es el que le tendríamos que poner aquí a nuestro querido amigo este otro método y así vemos también pues cuánto ha tardado este método no se ha tardado más se ha tardado menos bueno aquí está el return employees y este es el final de tengo vale entonces aquí tenemos los dos returns y a prestar ya bien entonces la idea sería contrastarlo pero claro bueno lo idóneo es que hubiera pues no sé un millón de datos que hubiera ahí un millón de registros que hubiera bastantes entonces bueno sí que se podría mirar de intentar generar así datos de prueba para que haya datos evidentes como para poder pues hacer algo o sea que hubiera ahí algún elemento entonces lo que vamos a plantear simplemente vamos a ejecutar vamos a ejecutar esto vamos a ver si podemos hombre se pueden añadir ahí algunos registros con SQL porque de hecho ya lo tenemos sería algo que podemos hacer si queremos tener así datos podemos crear un bucle for que genera aquí rápidamente unos empleados pero puede tardar mucho si especialmente si vamos haciendo un insert por cada uno podemos hacer una prueba ¿no? podemos hacer a lo mejor algún bucle for a ver si no nos toma demasiado si no habría que hacer alguna consulta de de tipo generate series en SQL que también se pueden hacer ¿vale? sería otra posibilidad entonces se podría plantear de esa manera ¿vale? pero si queremos hacerles de java todo igual a cero por ejemplo y menor que vamos a meter imaginemos que ponemos 50.000 y menor que 50.000 punto y coma y más más entonces que esto vaya aquí y que inserte pues empleados mil empleados o sea 50.000 empleados o sea que genere un empleado y tu insert y los vaya añadiendo aquí en la lista vamos a hacer employee new array list a ver esto hay que especificarlo bien import class esto viene dejado útil array list también viene de ahí y ahora pues entonces lo que haría sería employees.a employee win esto se podría comentar entonces aquí dejamos employee to insert y aquí en vez de hacer este save pues hacemos un repository save all por ejemplo y aquí insertamos todos de golpe pues esto generaría unos 50.000 empleados y los insertaría todos de golpe y entonces al insertarlos vamos a ver si los genero vamos a ejecutar la aplicación ¿vale? y luego lo que hacemos es que ya pues tenemos que medir el tiempo de ejecución que tarda ahí pero lo primero es verificar que salen los 100.000 empleados ¿no? o sea los 50.000 vale bueno nos da un pequeño problema porque estábamos por ahí dice get session en classpathresource vale aquí nos pone vale aquí hay múltiples games para session ¿no? get session en el método get session que tenemos en jpa.config vale vamos a revisarlo entonces aquí tenemos el get session bin vale y entonces ¿dónde se está utilizando? aquí vale se estaría utilizando en esto vale pues habría que ver si le ponemos como bueno si le ponemos primary a este utilizaría este siempre entonces se podría plantear a lo mejor ponerlo así vale pero habría que ver entonces con cuál es con el que nos está dando problemas este es el get session y luego hay uno que viene de sprint framework ser entity manager editor vale entonces habría que revisar este a ver si lo encuentra bueno está aquí buscando vale y este debería tener por aquí create session entity manager vale está claro te está devolviendo un entity man entonces el problema lo más probable es que nos venga por haber metido aquí este entity man vale entonces bueno no lo estamos utilizando así que realmente lo podemos quitar vale lo único que habría que tener cuidado es de ver de dónde sacar entity manager vale ver cuál queremos que inyecte de todas maneras ese entity manager vale hay que tener en cuenta que también lo normal sería inyectarlo con un persistence context en vez de aquí vale pues inyectarlo de esta otra manera vamos a ver si lo podemos hacer arroba persistence context y poniéndolo así quitando quitamos esto del bin primary este no no era el que está afectado a priori este es el que podría generar algún problema vamos a arrancar la aplicación y si no bueno pues el entity manager de momento aquí no lo necesitamos era solo ese en el que estábamos queriendo probar pues bueno vamos a ver si se ejecuta vale está ahí en marcha mira ahí está haciéndolo de los employees claro esto puede tardar un rato así que habría que ver como lo queremos generar entonces bueno dice llave duplicada no hombre si no queremos complicarnos ahora con el tema del ID es decir como ya estaba insertando uno aquí a lo mejor sería comentar esto para que este no se inserte vale y ejecutar esto entonces más que nada porque si no aquí tendría que poner 50.000 o sea porque estaría colisionando este ID con los otros claro bueno ahora te dice que el script no tiene que ser nulo que tiene que haber algo entonces al final lo mejor sería venir aquí y decir venga pues en vez de este always se lo cambias y le pones en vez para que no te lo ejecute aquí vale que sería eso es para cuando no queremos que ejecute el script que tenemos vale quitamos el always esto le ponemos en vez y así ya pues no no lo ejecutaría si queremos hacer que el script de ese que no se ejecute simplemente lo quitamos y ya se ejecutaría vale ahora insertaría los 50.000 empleados claro esto va a tardar evidentemente tardará un poco porque tendría que generar los IDs para todos y todo el rollo y mira que los está insertando vale pues los habría insertado todos entonces claro lo que sí que hay que ver es que claro aquí hemos hecho un sistema puntuado de todo eso lo ideal sería no ponerlo vale ahora esto sistema puntuado lo mejor es quitarlo porque si no va a tardar mucho porque son muchos empleados entonces aquí guardaría todos y la idea sería decir oye pues lo que queremos es medir el rendimiento de un método y otro pues probar con uno y probar con otro o sea aquí del empleado empele pues probar a ver cuánto tarda en ejecutarse el find all y ver cuánto tarda en ejecutarse vale es decir venir aquí y decir oye va punto find all o sea ejecutar simplemente este método y ver cuánto tarda y luego probar a ejecutar el find all de teo y ver cuánto tarda pues probar primero uno y luego otro el único vamos yo lo que haría es que para no tener que estar ejecutando constantemente el create yo aquí ya pondría update pues al poner este update ya no resetearía el esquema entonces esto de aquí lo podríamos comentar para que ya no genere todos esos empleados que ya los tenemos vale ahora mismo ya estarían en base de datos por lo tanto ya podríamos ejecutar esto simplemente que se haga la consulta sin tener que volver a insertar 50.000 empleados porque ya lo hemos hecho entonces aquí nos dice tiempo total del find all 530 milisegundos este nos ha dicho por aquí 530 milisegundos y si lo comentamos y ejecutamos el otro pues tendríamos que ver cuánto es capaz de tardar si a lo mejor pues se optimiza un poco más o no a ver cómo lo harían vale pues mira aquí he tardado unos 174 milisegundos bastante menos de 500 milisegundos a 174 milisegundos pues estamos hablando que así de 5 veces menos obviamente esto habría que hacer una media habría que hacerlo ejecutarlo muchas veces y pedir una media para ver más o menos cuánto cuánto suele tardar de forma real yo aquí lo he ejecutado una sola vez y bueno sí que se ve un incremento con DTO sería mucho más óptimo entonces siempre que se vayan a consultar datos solo consultar y no hacer operaciones de borrado ni actualización ni nada lo mejor es trabajar con DTO que serían clases que no son entidades es decir solo trabajaremos con entidades cuando se quiera almacenar en base de datos si solo se quiere consultar lo mejor es utilizar un DTO porque es lo más óptimo a la hora de extraer los datos y a nivel de performance pues aquí se ve que este ha sido mucho más óptimo entonces bueno aquí está el código que hemos llevado a cabo lo único que se hace de varios pasos entonces es cuestión de revisar aquí un poco lo que hemos hecho en el vídeo de hoy hemos cambiado esto update primero de create luego update y bueno se le va a llevar a cabo dos pasos cada uno para verificar cómo funciona entonces nada hasta aquí esta sesión y nos vemos en las siguientes con Ivernite hasta luego